Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal La Vida en Aromas. El video del día de hoy es un video muy especial y es un video especial ¿por qué? Porque se acerca el Día del Padre y en este canal queremos darte algunas opciones, en este caso 5, para que tú elijas un buen regalo para tu papá. ¿De acuerdo a qué? A su edad, a su personalidad, a su profesión. Bueno, a todas estas cosas que hacen que se forje la personalidad de cada persona, valga la redundancia, y que sabemos que con estas vas a quedar súper bien y no vas a fallar. Entonces, si estás interesado en este tipo de contenido, quédate para que te des cuenta. Vamos. La primera fragancia es Velvet Oud de la Tafa. Miren esta botella tan espectacular. Y es una fragancia que básicamente se basa en cuero. Es una fragancia que está inspirada, dicen, en Toscan Leather o Hombre Leather, que son fragancias sumamente costosas, pero que aquí la Tafa hizo una creación espectacular. Es un perfume que tiene notas cítricas, tiene incienso, tiene madera de oud, tiene ámbar, tiene almizcle, y es un perfume que te puede oler a cuero con un poco de gasolina. Tiene ese olor a combustible, ese olor súper fuerte, súper marcado, que si tu papá es una persona súper seria, un abogado, no sé, un profesor de malacarosos, una persona que, si bien es cierto, no se caracteriza por ser muy jovial o por ser muy divertido. Todo lo que sea para la parte seria y la parte formal. Creo que esta botella lo encarna perfectamente. Es un perfume súper elegante, súper masculino, que va a reflejar toda esta vibra a un hombre hecho y derecho. Personas maduras, esto no es para niños, si tu papá tiene 30 años no le deje esto, excepto que sea un amante de este tipo de aromas, pero creo que con esto vas a quedar súper bien. Es un perfume que cuando se seca le sientes un ámbar por allá que le da un ligero dulzor, un ligero dulzor como para que no sea tan pesado. La madera de oud hace que sea muy fuerte y que sea muy duradero, y esa base de incienso hace que todo el tiempo el perfume sea súper ahumado. Tiene una duración de unas 8, 10 y hasta 12 horas. En la ropa esto no se quita y en la piel se demora muchísimo. De verdad, es una botella que además le va a durar muchísimo porque necesita pocas atomizaciones. Entonces ya sabes, Velvet Oud de la Tafa es mi primera recomendación. Si tienes un papá sexy o me reconecta, es tu opción. Es un perfume con notas de café, tiene canela, tiene iris, tiene sándalo, tiene cacao, tiene vainilla, ámbar. Y por las notas que te acabo de dar, te puedes imaginar que es un perfume ligeramente dulce, pero también cremoso. Por el café, el cacao. Es un perfume que aunque no declara, pareciera que tuviera por allí un incienso que lo hace muy profundo. Y es un perfume al que no se le ha hecho justicia a la casa de natura porque es un perfume del que nadie habla. Es un perfume que está olvidado. He escuchado comentarios de que es muy difícil de usar para nada. O sea, es un perfume delicioso, que te huele a cacao con café, vainilla, un poco cremoso también. Si tu papá es un tipo jovial, un tipo de esos que usan barba, que tiene entre los 40 y los 50 años, que se viste súper bien, este es el perfume para él. Es un perfume juguetón, pero elegante. Es un perfume que te va a dejar bien donde quiera que vaya. Esto no huele a catálogo. Esto huele a una calidad muchísimo más alta. Creo que si la embotelláramos en una marca como Mancera o Montale, esto vale muchísimo dinero porque de verdad la calidad es impresionante. A mí me encanta. Dicen que es difícil. Este perfume no es para nada difícil. Al contrario, me parece súper fácil de usar. Para una persona madura se puede usar en el día también. Si es un día en el que no está haciendo mucho calor y mucho sol, lo puedes usar. Y pues personalmente te tengo que decir que a mí me da unas 7, 8 horas aproximadamente. Aunque yo le doy fuerte, unas 10, 12 atomizaciones, pero es un perfume que tiene muy buena duración. Excelente opción para este día del padre. Natura Omen Reconecta. Bueno, y como en este canal tenemos de todo, te traigo este perfume de sal. Súper económico. Vibrant Leather versión 1. Esta botellita la adquirí en pack con la Vibrant Leather normal 50 ml y me quedó faltando. Es un perfume que tiene notas de bergamota, incienso, tiene maderas, tiene ámbar. Yo siento notas como si tuviera por allá el bambú de Vibrant Leather original. Y es un perfume que sigue siendo fresco, pero con esa nota de incienso que le da un olor a clase, que le da un olor a poder, le da un olor a pulcro, a seriedad, le da un olor a profesionalismo. Si tu papá es un tipo profesional que va a la oficina todos los días, que hace muchas cosas durante el día, se desempeña en varias actividades, este es su perfume. Dura muy bien, ideal para clima de calores también, porque no es abrumador, es un perfume muy fresco. Incluso puedo decirles que hay personas que me lo han preguntado para niños. Y no sé a qué se debe esto, porque esto no huele a niños, claramente. Pero es un perfume súper versátil, es un perfume que te va a servir o le va a servir a tu papá para absolutamente todo. Este perfume es muy duradero, te va a actuar unas 6 horas, 7 horas, que es una jornada completa. Y creo que para el precio es espectacular. En precios colombianos lo puedes encontrar más o menos a unos 120 mil pesos. Ponle tú 30, 20 dólares. Y si lo consigues en paz con la otra, bueno, súper, súper, súper bien. No te recomiendo comprar esta botella pequeñita, te recomiendo la presentación más grande, porque de verdad que te va a encantar y le va a encantar a tu papá. Vibrant Leather Oud es una fragancia de Zara económica, duradera. Creo que precio-calidad es de las mejores cosas que puedes encontrar. Es un excelente perfume. Si tu papá es joven, esto le tienes que dar. Vibrant Leather Oud es una maravilla, es espectacular este perfume. Ok, y seguimos con un peso pesado, amigos. Y esta es de las fragancias que más me gustan de mi colección. Alkian Gold. Una fragancia, dicen, que está inspirada en Hombre Nómada de Louis Vuitton. Un perfume que vale muchísimo. Este a un precio muchísimo más económico y con unas prestaciones espectaculares, amigos. Y esto tiene notas de frambuesa, azafrán, tiene patchouli, cuero, tiene vetiver, ámbar, madera de oud. Y es una fragancia de la que ya había hablado en el canal y había dicho todo lo espectacular que es, que la conocí gracias a un cliente. Bueno, para una vestimenta como la que yo tengo puesta hoy, sábado, me pondría este perfume sin dudarlo, porque me encanta, me fascina. Aunque yo tengo 30 años, esto es un perfume que huele a poder, huele a una persona decidida. Y si tu papá es una persona, como lo que te estoy mencionando, con poder, una persona decidida, una persona madura, una persona que no va con tontadas, este es su perfume. Es súper masculino, es conquistador, no es un perfume que te va a llenar de elogios porque no a todo el mundo le gusta. Además tiene esta vibra un poco también como Velvet Oud, como a gasolina, como a este toque, ese olor fuerte, pesado. Pero es que es una delicia. Es una... Es una delicia. Mi canal ha tenido muchas vistas por este video y entiendo que a muchísima gente le está interesando saber cómo es esto. Esto no tiene declarado el incienso, pero se le siente esa parte de incienso. Así que es súper masculino, profundo, potente, duradero. Esto no te va a dar menos de 10 horas. Y te tienes que bañar para quitártelo. Alky & Gold, para cualquier edad, creo yo. No niños, Alky & Gold, excelente. Es un catálogo, esto es un perfume que me fascina. Y es uno de los perfumes favoritos de mi colección. Esto es una joyita. Es una joya de Natura. Creo que están los dos perfumes que más me gustan de Natura. Es un perfume que tiene frambuesas, tiene manzanas, tiene moras azules, tiene oud. Es un perfume con mucho azafrán. Y básicamente se resume en pimientas en su salida con esas notas frutales, dulces, envolventes con ese azafrán. Te lo puedo describir como un cuero afrutado. Un cuero afrutado muy brillante que te va dando muchos matices a medida que tú lo tienes en la piel. Porque empieza dulce, luego se empieza a volver un poco más resinoso, un poco más de esa parte de bálsamos del peruco, paiva, benjuy. Y bueno, todo ese tipo de aromas tan fuertes. Pero esta parte frutal hace que no sea tan estondoso como de pronto este que está por aquí. O el Alquiam. No, esto es un perfume mucho más amigable. Esto lo puedes usar porque no va a invadir. De pronto para el calor extremo no está creado para ese fin. Pero para climas frescos, para noches lluviosas, para una noche fresca, lo puedes usar perfectamente. Es un perfume que no te tengo que decir la duración porque esta línea dura muchísimo. La duración es espectacular. También te da de 8 a 10 horas. En la ropa la tienes que lavar porque esto queda súper impregnado. Pero sí te puedo adelantar que si tu papá es un papá jovial que le gusta salir de fiesta, este es su perfume. Huele sexy, masculino y por un precio increíble. Entonces ya viste, te tengo de todas las opciones en este canal, de todos los precios, de todas las marcas, catálogo, diseñador y perfumes árabes. Pero se me olvida decirle lo más importante. Si el papá eres tú, te puedes comprar cualquiera de ellas. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por dedicarme un poquito de su tiempo. Les pido a los que no están suscritos que por favor me apoyen y se suscriban para seguir creando este tipo de contenidos. Y feliz fin de semana. Adiós.